Música Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así calmar la sed del corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Quédate Señor, quédate Señor Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio Después del canto y de la alabanza Los cantos siempre son una forma de evangelizar también Si tenemos atención a cada canto Nos dice claramente que Dios está aquí con nosotros Y quien nos envía y quien nos tiene aquí Pues el Espíritu Santo Es muy importante conocer el Espíritu Santo El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero también una pregunta más Es verdad que es de quién es el Espíritu Santo así Y cómo es Entonces el Espíritu Santo es el amor Es el amor, el amor, el amor Y la integridad ¿Por qué? Porque Dios por amor Crió el todo lo que tenemos hoy Crió el universo, la tierra Por amor a Él Crió a, ¿cómo se llama? Los ángeles Por amor a nosotros Nos dio este Con estas maravillas que tenemos Por amor Nos da su único Hijo Y su único Hijo Por amor Nos deja el Espíritu de Él El Espíritu Santo ¿Ven? Entonces ese es el sí es el Espíritu Santo Entonces comenzamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Lleganos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hablando del Espíritu Santo Le damos leal Que sea el que ponga todos los medios Para seguir aprendiendo Seguir conociendo Y fortalecer nuestra fe De todos nuestros seres queridos Que han partido De todos nuestros seres queridos Que ya están Gozando de ese desencuentro con Dios Los que ya tienen la oportunidad De estar con Él Y los que están en ese proceso De adivir su juicio Y poder purificarse Y estar al lado de nuestro Señor Pues que nuestras oraciones Sean parte de la intercesión Y parte de que Dios escuche Y nuestra Madre Santísima Los eleve En especial ahorita Por la casa Con ustedes Por tu hermano Alfonso Alfonso Alonso Y también pidamos también Que siga fortaleciendo A su hermana A toda la familia A su esposa Que se quedó con sus hijos A los padres El resto de los seres queridos Aquí en la tierra Y a nosotros Pues nos siga dando Es hambre de Dios Para seguir cantando Siguir aprendiendo Siguir conociendo Y seguir encontrando El sentido Rosario Entonces Te lo ofrecemos En esta meditación Que vamos a hacer De estos cinco misterios Que corresponden En esta noche Que son los misterios luminosos Hoy jueves Santo Que es eucarístico Que también es parte Del amor de Dios Que se quiso quedar Con nosotros Jesucristo En la Eucaristía En la Santa Misa Entonces por eso Vamos a ofrecerlo Para que puedan ser elevadas Nuestras oraciones Por medio del restaurante De la guarda Que lleve Y eneve Estas oraciones Como el inciencio Es elevado Y regrese Con esa gracia Que necesitamos Para seguir creciendo En él Te pedimos Perdón entonces Por nuestras fallas Y nuestros errores Y te ofrecemos Estos cinco misterios Estos cinco misterios Que vamos a meditar En esta noche Por el descanso eterno De tu Hijo Que partió De la Tierra Y se encuentra ahora En ese proceso Para que en su momento También se le intercediendo Por cada uno De los hermanos Que están acá presentes En la Tierra Para los familias Que se temen En este lugar Y en un lugar De Jatán De donde es Su descendencia Por eso Te lo ofrecemos Dios Padre Amoroso Que se imprimita Misericordia Para que le concedas El descanso eterno Descanse en paz Así sea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El primer misterio Que vamos a considerar En esta noche Es el bautismo De Jesús En el Jordán El misterio luminoso Fue el primer misterio Bautismo del Señor Desde el primer instante De su concepción En el seno original De María Jesús Quiso siempre Quiso siempre De la presencia Activa del Espíritu Santo La misma concepción De Jesús Fue realizada Por obra del Espíritu Espíritu Santo De todos modos Antes de emprender Su misión Jesús tiene una nueva Y más rica Experiencia de Dios En el Espíritu Santo Como hombre Por obra del Espíritu Santo Siente a Dios Como Padre Y a sí mismo Como Hijo de Dios Esta es precisamente La misión Del Espíritu Santo En la humanidad De Jesús Hacerla siempre Más filial A imitación Del verbo El Hijo Único de Dios Este mismo Espíritu Derramado en nosotros Por el Hijo Nos hace cada vez Más Hijo de Dios Hijo de Dios En el Hijo Único de Dios Jesucristo Y con esta experiencia Y con esta experiencia De sentirse Hijo Y enviado de Dios Jesús emprende su misión Enseñanza para nosotros Solamente teniendo Una verdadera experiencia De Dios En el Espíritu Santo Podemos lanzarnos A cumplir Con nuestra misión De evangelizadores Y testigos de Cristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdonamos las ofrendas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y viva Con el Señor Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pueda ser En la hora Por él Y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pueda ser En la hora De nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pueda ser En la hora De nuestra muerte Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pueda ser Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Dios te salve María Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Por la señora Por él Y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en el principio Gloria a siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida En la vida En la muerte Para la vida Señora En el alma De nuestro hermano Alfonso Alonso A Dios Debemos rogar Que Dios nos salga De la pena Y lo lleve a descansar Si con tu sangre Preciosa Señor Lo has perdido Que nos podemos Ter vivido Por tu paz Conceder al Señor El descanso eterno Que nos da para él En la luz perpetua Descanse en paz Así sea Así sea Así sea Así sea Ale Órime Mi plena Es un grito En la noche Madre Mírame En la noche De mi juventud Madre Sálvame Mírame Mírame Panem Mírame 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 Es bella, madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer, madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma, madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha, madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 En las bodas de Cana, los discípulos descubren en Jesús al hombre acreditado por Dios, que cuenta con su apoyo en realidad, igual que Moisés. Jesús hace signos que lo revelan como el enviado de Dios, y todo esto se realiza a la escuela de María. Que invita a los servidores a ponerse a las órdenes de Jesús, solamente así será posible el milagro. Que permita a todos seguir con la fiesta. Gracias María, siempre atenta a nuestras necesidades. Tú nos llevas a Jesús, y estando con Él, todo es fácil. Cualquier problema tiene solución. Con Jesús y María, todo se puede. Todos Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en la tentación, y líbranos Señor de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amara lo trágico, Señor. Océlele, Señor, el descanso eterno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor perfecto. Descanse en paz. Así sea. Amén. 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 Sé que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz, muy solo por el mundo yo comprendo, de siempre tu Señor vendrás a mí. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llora aún. Yo pienso que la vida es menos pura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Consideración del tercer misterio luminoso. El anuncio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El mundo como lo quiere Dios. Pues bien, en Cristo ya tenemos las primicias de este nuevo mundo, hecho según el corazón de Dios. Y Jesús, con su presencia, con su palabra y con su acción, anuncia y establece el reino de Dios. ¿Qué hacer entonces? Asociarnos a Cristo y a su iglesia en esta misión de anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿Cómo? Antes que nada, cambiando de actitud, aceptando y viviendo el evangelio. Y después, una vez hechos ciudadanos del reino, tratando de ensanchar sus fronteras hasta los confines de la tierra. Que nada ni nadie quede al margen del reino de Dios. Que la cultura, la política, la economía, todo quede impregnado por los valores del reino hasta ser de la familia humana la gran familia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En nuestro reino hablas de tu voluntad en la tierra como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la vivienda, 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 no nos dejes caer en la vivienda. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Amén. 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 sencilla que descubre Nazaret en medio de aquel silencio Dios le hablaba al corazón y que María Padre del Señor abro con silencio y paz a escuchar su voz vamos con silencio y paz a escuchar su voz enseñanos madre buena como se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellar y en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad Dios le hablaba Dios le hablaba Dios le hablaba Dios le hablaba en su bondad Ave tu silencio y paz, hay su transfiguración. El Antiguo Testamento encontrará su cumplimiento. De hoy en adelante, Cristo será nuestro único maestro. Solamente a Él hay que escuchar. Todos los demás maestros sirven en la medida en que nos lleven a Cristo o nos hacen más sensibles a su palabra. Con la transfiguración, Jesús y los discípulos cargan pilas para enfrentar mejor el escándalo de la pasión. Enseñanza para nosotros. No podemos ser auténticos discípulos de Cristo sin una conciencia clara de ser hijos de Dios, muy amados. Solamente así nos sentiremos animados a profundizar cada día más el misterio de Dios y a enfrentar cualquier obstáculo para hacerle fiel hasta la muerte. Bien, entonces, la invitación sigue siempre. Dios nos sigue hablando. Y en esta meditación de la transfiguración, pues es lo que nos invita Jesús. Para nos dar la oportunidad de nacer, nos dar la oportunidad de convivir, de compartir, de divertirnos, de disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Pero también nos invita ahora a que, como se llama, que vayamos meditando y nos acertemos más a Él, ya que es una realidad de Él el que nos ofrece. Que un día vamos a morir, pero que un día vamos a resucitar y un día vamos a seguir también ese juicio. Pero lo dice bien claro, ahora depende de cada uno de nosotros. O sea, si queremos tener bien en claro que somos hijos de Dios y como hijos de Dios, pues es grandísimo su amor para nosotros. Nos dice aquí bien claro, dice, así nos sentiremos animados a profundizar cada día más. Quiense, cada día, o sea, constantemente, día con día, es agradecerle, el despertar, el abrir los ojos, el poder ver a la familia, poder ir a trabajar, poder regresar a casa. Quiense, cada día más, el misterio de Dios y a enfrentar cualquier obstáculo para hacerle fiel hasta la muerte. Ven, entonces nos enseña que la fidelidad de Dios es grandísima para nosotros. Nosotros somos los que le fallamos, pero Él nunca nos falla. Entonces el regalo que nos hace es que vayamos concentrizando y poder vivir esta transfiguración. Tal vez nosotros no notemos de que estamos cambiando, pero los amigos, los conocidos, van a notar y decir, ¿qué te he cambiado? No rezaba ahora, reza. Es que no iba a misa, ahora va a misa. Ven, entonces es cuando ya empezamos a acudir la voz de Dios, nos dice, canta y escuchar, aprende a escuchar la voz de María. Entonces cuando empezamos a escuchar, aprende a escuchar, por ahí alguien nos dice, ¿ahí te vamos a misa? Entonces Dios empieza hablando. Ven por medio de otra persona. Dice, bien, tomas un rosario. Es Dios quien te está invitando. Entonces así son los regalos. Él solamente irá escuchando esa voz, entonces, de Dios en nuestra persona. ¿Todos, Padre Nuestro? Bien, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, un par en la tierra con el cielo. Dios te salve María y eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nuestros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparan los grandes pecadores. Concedele, Señor, el descanso eterno. Y luz para la vida y la luz perpetua. Descanse en paz. Adiós. 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 Hoy te vi, y una pregunta nació dentro de mí. ¿Qué pasará con esta vida que no quieres caer y vivir? ¿A dónde irás si tu camino se aleja más de mí? Quiero llorar porque mi muerte no ha salido a aprovechar. ¿Cómo es posible que me olvidaras en los momentos de soledad? Que aún existo, que yo no he muerto, que sigo vivo por siempre en ti. ¿Cómo es posible que me olvidaras en los momentos de soledad? Que aún existo, que yo no he muerto, que sigo vivo por siempre en ti. No llores más, abre tus ojos a esta realidad. ¡Vuelve hacia mí! La vida es portada y debemos sonreír. Yo soy amor, y estoy contigo dentro de tu corazón. te entrego amor que basta ya de odio y rencor ¿Cómo es posible que me olvidaras de los momentos de soledad que aún existo que yo no he muerto que sigo vivo por siempre en ti ¿Cómo es posible que me olvidaras de los momentos de soledad que aún existo que yo no he muerto que sigo vivo por siempre en ti consideración del quinto y último misterio luminoso la institución de la Eucaristía cuando se ama de veras se quiere estar siempre al lado de la persona amada y se hace todo lo posible para evitar cualquier peligro de separación es lo que le pasa a Jesús sabiendo que va a regresar al Padre y no queriendo separarse de nosotros inventa la Eucaristía quedándose con nosotros bajo la apariencia del pan y del vino y al mismo tiempo haciéndose nuestro alimento se va y se queda es el milagro del amor ahora depende de nosotros continuar con este milagro haciendo todo lo posible para quedar siempre unidos con Jesús en amor y adoración y no nos olvidemos de la promesa el que come de este pan tendrá vida eterna la promesa más grande de Dios para nosotros dejándonos la Eucaristía y haciéndose presente y sigue dándose hasta la fecha de hoy día con día en la Santa Eucaristía la Santa Misa en la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino es el alimento del alma es el alimento espiritual para todo ser humano y todos estamos invitados a pasar a su mesa nos prepara una mesa y nos prepara un festín para las bodas para la fiesta más grande que es cuando vayamos a morir entonces nos vamos a estar en esa mesa y dice que el mismo nos va a tener o dígense que promesa que regalo tan grande ven y eso es lo que pasa en la Santa Misa cuando el sacerdote se reviste de Jesucristo el sacerdote el padre el nombre que sea en su revestimenta con sus ornamentos reviste de Cristo y es el mismo que se da en la Eucaristía ese es el regalo más grande de la presencia de Dios para nosotros cuando no podemos alimentarnos del cuerpo de Cristo en especie como es la hostia el convertido ya en el cuerpo de Cristo el vino entonces podemos alimentarnos espiritualmente en una ración muy bonita y profunda donde dice ven al menos espiritualmente a mí ya que no puedo recibirte ahora pero espiritualmente sí puedes venir a mí entonces pide esa oración y Dios hace su milagro con nosotros para llegar a nosotros ahora otra forma de invitarnos a pasar es yendo con los brazos cruzados y vamos a esta procesión es una procesión es un peregrinado hasta llegar a la mesa de altar y el sacerdote o el ministro sabe que no podemos porque vamos con esta parte en cruz con los dos brazos y ellos saben y nos dan una bendición ven pero no rechazamos esa invitación por eso se hace y por eso se queda con nosotros en esa especie de pandilla y si estamos en algún pecado grave entonces si pasamos a la confesión y de ahí poder recibirlo pero si estamos en pecado venial como todos estamos todos los días por los ojos por la mente por las palabras por lo que vemos por lo que oímos por lo que decimos quedamos en ese pecado venial pero al comienzo de la santa misa quedan borrados esos pecados veniales porque lo dicen no nada más en los dientes para afuera no lo dice uno en la profundidad del corazón inclusive cuando uno lo odie la vez que dice como lo odio no quisiera verlo no quisiera verla no quisiera pero nada más es algo pasajero pero cuando sale del profundo de nuestro ser ahí si es grave entonces si empiezo pensando nada más entonces como actúo como pienso que digo como que palabras uso para poder alcanzar ese regalo que Dios nos tira a todos en la hora que el pan nos mande a llamar a su encuentro pero tenemos ese gran regalo entonces de su presencia real en la Eucaristía y su promesa el que come de este pan tendrá vida eterna desde el hotel tiene muy presente buscar esa vida eterna todos buscamos esa vida eterna todos queremos ver a Dios cara a cara entonces pidamos a Dios que nos alcancemos allá aunque sea en la iglesia purgante para poder purificar nuestros pecados aquí en la tierra y luego pasar ese gran regalo que nos tiene que es la la iglesia santificante o una iglesia triunfante triunfante o santificante son los dos nombres que tiene bueno entonces también quiero poner en estos momentos en presencia también a Dios que fue a un retiro por eso la persona me queda en la mesa porque uno de sus sobrinos se fue a un retiro hoy no es que Dios haya prometido y que haya ido y pueda tener ese encuentro con Dios también ya que es muy necesario ese tipo de ventas ese tipo de retiro para poder sentir esa presencia de Dios los retiros son muy hermosos muy bonitos cuando se viven en ese momento es algo grande algo puloso pero si uno no se alimenta y uno nutriéndose de Dios el mundo es bien fuerte lo que ofrece la calle lo que ofrece la tecnología lo que ofrecen los amigos todo lo que hemos en la calle es fuerte y rápido nos vuelve a absorber muchas veces no logramos perseverar pero Dios nos da siempre la oportunidad de volver a perseverar volver a perseverar volver a perseverar y el ejemplo más bonito es el que cuando nosotros nos caemos en la calle o tropezamos no nos quedamos ahí tirados yo creo que lo primero que hacemos todos los que llegamos a tropezarnos es lo que hacemos primero observamos si nadie nos vio nos levantamos lo más rápido que podemos nos sacudimos y seguimos caminando ahí está el ejemplo más palpable de que cuando tenemos la presencia de Dios pero por alguna razón damos un resbalón una caída pues igual volteamos chile no me dio nada no me dio en el esquina a mi esposa porque si no no me la acabo ven entonces es lo mismo entonces no se sacude se vuelve que la sacude se quede se dice a la confesión y seguir nuevamente ven entonces el ejemplo más palpable es esa de la caída que nos tropezamos todos no hay ni uno de nosotros que no nos hemos tropezado en la calle o en la casa lo primero es esa reacción es levantarnos acudirnos y a seguir adelante al menos que la caída no nos impida levantarnos entonces ya necesitamos de una ayuda para incorporarnos ven entonces es igualito entonces en nuestra vida en nuestra vida espiritual entonces le damos gracias a Dios por este regalo de esta joven que yo puedo ir y todos los que están viviendo en diferentes retiros en diferentes parroquias y también seguir ofreciendo por lo que está pasando en el Medio Oriente esos dos medios hermanos islámicos y judíos la guerra espiritual que ha habido por siempre y va a seguir habiendo porque siempre se les quiere en el poder nos pidamos por la paz del mundo que no llegue a afectar hasta en estas tierras que no siga afectando a personas inocentes civiles y la fortaleza en este hogar en nuestra familia por su hermano que ha pasado mejor vida por su esposa por sus hijos que tengan esa fortaleza y tengan esa aceptación entonces Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros en nuestro reino y en nuestro reino y en nuestro reino haga tu voluntad hacia la tierra como en el cielo y en nuestro reino 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 Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida de la muerte ampara el lugar, Señor. Por el alma del Hijo de Dios, por nuestro hermano Alfonso Alonso, a Dios debemos rogar que Dios lo saque de la pena y lo lleve a descansar. Si con tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, el perdón es perdido por tu pasión dolorosa. Concedele, Señor, el descanso eterno y listo para el amor perfecto. Descansa en paz. Así sea. De que decimos, con que cantar, mi alma vacía, no olvidas de quedar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las fuerzas de mi alma. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las fuerzas de mi alma. ¡Aleluya! 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 María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las fuerzas de mi alma. ¡Aleluya! María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú María, haz de música de Dios, y tú María, anima tú las puertas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, haz de música de Dios, y tú María, anima tú las puertas de mi alma, aleluya, amén. 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 Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Virgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virginal Madre Sin Mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afrigidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina elevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Ruega por él Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Deja la misericordia de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Óbrica y gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Escrito Amén Ahora para concluir Vamos a darle la acción de gracias Por esta oportunidad Que nos ha dado nuevamente De poder llegar a este lugar Poder compartir Poder interceder Por nuestros hermanos que has partido Por todos los otros seres queridos también Que ya se encuentran En presencia de Dios Y también ellos se intercederán En su momento por nosotros En la acción de gracias Por el estar en el día de hoy Por hacer todas nuestras labores Ordinarias y cotidianas Y por todas las necesidades también Del mundo Para que yo, nuestro Señor Siga invitando más almas Siga salvando más almas Y seguir su evangelización Por todas las bendiciones De Santo Padre Y por la paz del mundo En esta oración De mis más incluidas Y por todas las necesidades Que tenemos Tanto espiritual Como civilmente De todos los niños Entonces te lo ofrecemos Aquí Dios Padre amoroso En misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Que Dios te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de tu mal Amén Dios te salve Y en el de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Buena Señora Por él Y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria a Dios Y gloria al Espíritu Santo Como era del principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por todas las almas Benditas de tu purgatorio Dios debemos rogar Que Dios los saque de la pena Y los lleve a descansarse Con tu sangre preciosa Señor Los benditos Que los perdonemos 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 Conceder al Señor El descanso eterno Que los perdonemos Que los perdonemos Que los perdonemos Que los perdonemos Así sea Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Llanos Señor Dios nuestro Nome del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Purísima Gracias a Dios Buenas noches Gracias Gracias ¡Gracias! Tengo mi mansión Tu alma perdida Entre las pobrezas Bendí Jesucristo Tu voz por pasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia